¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Frank Esp Y allá vamos con el episodio 5 del Route to Goal de la FAD La dejé al nivel 19, si lo recordáis Y he hecho unos pequeños cambios, he puesto la racha de especialista, que siempre me gusta usarla Y bueno, bueno, me meto una partida empezada No por mucho, la verdad, eso está bien Pero siempre me pasa que me meto una partida empezada y me sale fatal Pero bueno, vamos a ver Hay uno Vale Calla, hombre Es que me la... Que susto, tío Me diría que era un enemigo Vale, subimos por aquí Aquí tiene que haber uno, o más de uno Pero... Eh... Mira Ahí Vale, vale A mí lo que me importa es subir el arma Me importa subir el arma de nivel Si pierdo, la verdad que... No tenía otra, lo siento No Qué bueno Bueno, bueno Bueno, me saco especialista Estamos en falla No, y me matan, tío Demasiado... Demasiado... Demasiado frenetismo Para acabar de empezar la partida, la verdad Ha sido un ritmo demasiado frenético el que ha llevado la partida Bueno, no te mueras, eh Cógela Qué bueno Baja confirmada Vale, por ahí hay uno Bueno, uno, digo, ¿sabes? Qué leches Digo uno 2.500 bajas con esta arma ¡Uh! En serio Cada vez que juego me hago ahí desafío de 10.000 puntos, por lo menos De subir el arma en nada, lo tengo ya el oro Vamos a ver por aquí Por aquí parece no ver actividad Ah Qué pena 9-3 Eh... No está mal, pero... Es... Un resultado... ¡No! Tío En serio Es un resultado muy mejorable Bueno El RPG Rocket Boy Hombre Sí señor Vale ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Oh, tío! ¿Por qué tienes que usar el RPG? Con la jugada que me había hecho ahí Vamos, ni los de la LVP Ahora Haz un hitmarker a ese tío y con la granada también Pues nada, venga Cojela tú Pero... ¿Cómo se puede ser tan campero? O sea, es que voy a ir a por ti, tío Pero a por ti Venga Y ya estás muerto Vámonos, vámonos, vámonos Vete, pero quita Vale Eh... A salvo Estamos a salvo No por mucho tiempo Claro está Pero... Pero, pero... ¡Ay, tío! Qué mal me ha salido eso, eh Me lo tengo que apuntar para... Para mejorarlo la próxima vez 11.100 puntacos Cómo me mola Y subo de nivel Doble, doble Ah, tío Tenía ahí la doble No me está saliendo muy bien la partida La verdad No me gusta morirme más de... No me gusta llegar a las 10 muertes Si os digo la verdad Pero... Parece que... Esta vez Joder, tío Parece que esta vez no es posible Pero... Y este tío Venga, pero se acaba de aparecer Mira que lo responde este juego, tío Vale que este mapa se pueda ir por donde tú quieras Sea muy versátil Circular O como... Como Dios quiera que sea, pero... Aún así lo responde este juego Está... Fatal Pero fatal Otros 10.100 puntazos, tío Madre mía Estoy en falla Pero, tío Mira, mira Tengo un compañero detrás Y no hace nada Lo único que hace es tocarse la nariz, tío No No, no, no No me mates No me mates Madre mía Vaya... Vaya pedazo de basura de partida Pero... Me da a mí de que he subido el arma de nivel Bastante De hecho No, o sea... Eh, eh, eh Ahí te pillé Hemos ganado Ah Joder, justo cojo la chapa Y... Y digo ¿Cómo que hemos ganado? Es imposible Pero bueno... Pero bueno... Hemos perdido Es la segunda vez que pierdo En un Road to Gold Y bueno... Antes de despedirme Vamos a ver En qué nivel se ha quedado el arma Me parece que se ha quedado en un buen nivel Acordaros la última vez estaba en el nivel 19 Y... Vamos a ver Cómo queda la cosa Nuevo título FAD I'm the fucking boss FAD respiración FAD mira híbrida Vale, aquí no me sale Me la voy a poner de nuevo Me lo quité La verdad que no sé por qué Aquí estamos FAD Me saco de la partida Nivel 23 Pues está... Muy, muy, muy bien Hemos subido 4 niveles Pensadlo De... Al 19 al 23 Hay 4 niveles Está muy bien en una partida Me ha sorprendido la verdad Y... Y también yo creo que En una partida Subiré al 24 O al 25 Y bueno No sé tampoco Por qué me sale Lo del doble de PX Este fin de semana Todavía Ha pasado una semana Y todavía no se me ha quitado Aunque no tengo puntos dobles Ese es el caso Ya lo habéis visto en la partida Y... Y bueno El vídeo se ha acabado Espero que os haya gustado Que lo votéis Que lo comentéis Si os ha gustado Que le deis a me gusta Si realmente os ha gustado Que le deis a favoritos Y nos vemos en el Road to Gold Número 6 A que se despide Frank Esp Y hasta la próxima Adiós